hola chicos bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy vamos a estar hablando teorizando sobre el capítulo revelado número 15 de glaciador número 2 glaciador 2 o sea vemos que van a repetir un nuevo akuma una kuma van a repetir akuma desde la segunda temporada que está planeado pasionarse el 64 de octubre por el mundo por por tfu en francés ya no es portugués esperemos que y bueno pues que podría tratar ese episodio pues este episodio al hablar de glaciador va a ser la irinua porque pues en este capítulo como se nos reveló en un guión de irbo que canoa van a pelear entonces mejor dicho va a ocurrir yo creo que van a ocurrir lo mismo que en el en el glaciador de la temporada 2 marinet mínimo rechazando el helado de andré otra vez escenas marichat escenas leirino a obviamente pues entonces bueno que ocurriría pues otra pelea leirino a de varias peleas que ya hemos visto vamos a ver pues que mínimo le digo que ya no le gusta que canoa diga que son pareja y pues bueno le dice que que bueno pues que él sabe que ya estorba estorba le estorba ladybug entonces pues que podría que podría pasar en este capítulo habrá un superhéroe nuevo en sí que hay un superhéroe nuevo no creo puede ser hay una posibilidad pero no creo que vaya a ver un superhéroe nuevo algo que yo sí puedo creer es que pues obviamente que no va a seguir más enojado que la primera vez de glaciador y pues bueno cuál será la razón de que antes será comatizado puede ser que canal invite a ladybug a un helado y pues ladybug se lo rechaza porque como no son pareja pues puede ser que le rechaza entonces pues andrés se sentirá triste y será acumulado de nuevo en glaciador y bueno pues la pregunta es por qué sharon ahora quiere acumulado a un villano que no le ayudó mucho pues bueno porque pues hay que decir la verdad glaciador no estuvo ni cerca de coger los miráculos del libro que está no pero igualmente en este capítulo yo creo que va a pasar así al es al tipo haxan que al final del capítulo número al final del capítulo pues vimos que le digo que le dijo que nunca lo iba a abandonar y pues eso fueron una escena y muy bonita puede ser que acá pues después de no vuelva no pierda la confianza de enamorada ladybug y pues él sigue ahí y por eso en el otro capítulo está tan enojado porque ley porque ladybug no le confió no le dijo que iba a cambiar de portadora entonces puede ser que se enojó por eso porque miremos en el capítulo anterior se habían perdonado y pues él estaba volviendo a confiar en ladybug y ladybug pues ladybug pues sólo le aclaró me va sabemos que va a ocurrir lo mismo que en el capítulo glaciador número 1 escenas lady nueva pelea y reconciliación o sea eso es lo que va a pasar pero bueno chicos no siendo más yo me despido nos vemos en un próximo vídeo tú qué opinas de que vaya a pasar en este capítulo no siendo más nos vemos bye